Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal, esta vez lámina de cera de abeja Aquí tenéis, vamos a empezar ya, os voy a mostrar la lámina, no tiene nada Estas láminas podéis conseguirlas en ferreterías, en tiendas de apicultura y un montón de sitios La vamos a partir a la mitad, ya veis, la doblamos simplemente y presionamos un poquito por el borde Ahí, por la mitad, esta tirita la vamos a descartar, esta tirita que quitamos ahora, la descartamos Podríamos haber cortado la lámina con un cúter, pero no, simplemente así con la mano ya podemos trabajar mucho mejor Separamos las otras láminas y vamos a empezar con mecha Bueno yo utilizo una universal aquí, pero os recomiendo más una Q3, Q4, por ahí O el grosor que va a tener al final la bola de cera Mira, ahora, como ya os he enseñado en muchos otros vídeos Ponemos la mechita sobre la lámina y empezamos a enrollar sobre la mecha, poquito a poco Y esto vamos a enrollar así, sin salirnos de la línea Pues unos 12 centímetros Más o menos, eh Es una aproximación, 11, 12, 12 está bien Y ahora, muy importante, desde estos 12 centímetros hasta el final Al final vamos a reducir unos 3 milímetros, 4 milímetros Vamos a hacer una diagonal aquí Ya veréis, a ver ahí pues está ahí una regla Así, que sean 3 milímetros de bajada Así hacemos un pequeño triangulillo Y lo mismo En la parte inferior de la vela Contamos desde Desde donde hemos enrollado la vela Y al otro lado Unos 3 milímetros, 3-4 milímetros Y cortamos Y otro triángulo que descartamos Así Bueno Aquí ahora mismo es verano Y está muy blandita la cera, eh Y ahora enrollamos Sin cargar mucho sobre uno de los lados Que sea el peso central Para que no se nos desvíe la lámina Dejamos sin cerrar Ya veis que se nota aquí un poquito la bajada ya Y en el otro trozo de cera que habíamos cortado al principio En la otra mitad de la lámina Vamos a igualarla Así Y ahora Desde el inicio de esta lámina Hasta el final En inicio Cero Y al final bajamos unos 3 milímetros Vamos a hacer Vamos a cortar el bies Aquí un No, un trocito Un triangulito Para que no siga bajando la La esfera Dándole forma Así Más o menos Y lo mismo al otro lado De esta nueva lámina Así Un triangulito Y Ahora terminamos de enrollar Y empatamos la otra lámina Donde ha terminado la anterior Ponemos la nueva Presionamos un poquito Ya os digo Aquí hace calor Y se pega muy bien Si tuvierais dificultades Pues con Un secador en caliente Os bastaría Quitándole un poquito de calor Y enrollamos Sin salirnos Del medio Para que vayan curvándose En los dos extremos de la vela Dejamos otra vez Sin terminar de enrollar esta cera Le vamos dando forma En la parte superior En la parte inferior Y cortamos Cogemos otra lámina Y vamos a cortar La medida En la que ha terminado La última lámina Hacemos una marquita Cortamos en recto Primero Así Y ahora Ahora sí Tomamos la medida De hacer el triangulito este Por un lado Y por el otro Esto Dependiendo del tamaño De la vela De la altura Me refiero Vais a necesitar Más o menos Láminas Y vamos enrollando Poquito a poco Como antes Empatamos La lámina A la vela Y vamos dándole Esta vez ya Con la mano Y controlamos Un poquito más Que nos vaya Bien Bien por los dos Extremos de la vela Así Tenemos que darle Un poquito de forma En la parte Inferior Ahora con la Con el cúter Vamos quitando El sobrante Así Dándole De una forma Redondeada También podríamos A ver Dar con las manos Apretarlo Y un poco Pero no quedaría Igual Me gusta más Que se vean Claramente Las láminas Así Y Otra lámina Y a repetir La operación Tomamos la medida De la anterior Marcamos Bueno Ya que estamos A esta altura Del vídeo Recordad Si te gusta Si os gusta Este tutorial Darle al like Pulgar para arriba Para los algoritmos Para que llegue A más gente Si aún no está Suscrito O suscrita Podéis hacerlo Y bueno Que tenemos Comunidad Ya he hecho Últimamente Una encuesta Esta vez He decidido Yo la vela Que íbamos a hacer En la encuesta Os dejaba A vosotros Que vela De las tres opciones Que daba Queríais Y bueno Seguiré Haciendo Preguntas Y Podéis Hacerme Los comentarios Que queráis En cualquiera De los vídeos En los vídeos En comunidad Cuando queráis Bueno Seguimos Otra capita Más Y ya sabéis Medimos Cortamos Así Que nos queda Rectángulo Y ahora Vamos a Cortarle Un poquito A cada extremo Así Otro pequeño Triangulito Recordad La medida Que tomamos En el extremo Menores Tres milímetros Así Enrollamos Ya veis Que nos va faltando Poquito Con otra tira Más Ya nos llega Y bueno Lo mismo Que vamos a hacer Aquí una bola De cera Se pueden hacer Infinidad de cosas A ver si voy Metiendo Poquito a poco Algún vídeo Más De otras Figuras Que se pueden Hacer Con Las láminas De cera Habéis visto Anteriormente Que he hecho La torre de Hércules He hecho También Velas Muy sencillas El velón De tres mechas Así Seguimos Ya Trempla Tirita Y vamos Así La Pues Damos Ahí bien Y le damos Vuelta Ya veis Que se va apareciendo Un poquito Más A lo que Es una bola Aún Nos toca Retocar Un poco La parte Superior Que se ha ido Un poco Apirulada Vamos a Vamos a Retocar Esto También Viendo Y bueno Cuanto Cuantas más Hagáis Más fácil Os va a resultar Bien Ahora Si Vamos a Cortarle Aquí Porque hay Un Bastante Desnivel Es simplemente Redondearle Este piquito Que no se ha Quedado Así Ya veis Que no cuesta Nada Cortar Esta Cera Hay otro Poquito Ahí Bueno Podéis Seguirme En Instagram En Facebook Os dejo Abajo En La Descripción Los Enlaces A Mis Redes Sociales Así Más O Menos Yo creo Que ya Casi Está Aquí La Tenéis Y bueno No hay que Olvidarse Hay que Decorarla Ahora Y vamos A decorarla Con Un Simple Lazo Un Lazo De De Encaje Que le va Perfecta Esta vela Podría Se Utiliza Raffia O Un Lazo Más Normal Pero Este Estilo Virtas Le queda Bien Y Ya Veis Una Lazada Queda Aquí Un Lazo Y Listo Ah Bueno Si También Le voy A poner De Decoración Una Avejita La Avejita De De Cera La Abeja Ahí La Tenéis Y Presionando Simplemente Ya se Sujeta Ya que Tenemos Nuestra Vela Aquí Tenéis El Resultado Final Muchísimas Gracias Por Estar Todo El Vídeo Gracias De Verdad A todos Los Que Me Seguís Espero Que Os Haya Gustado También Espero Que Sigáis Viendo Mis Vídeos Chao